Se viene, amigo, y voy a grabar esto porque ya llegamos muy lejos, jajajaja Graba la follada, amigo Amigo, se viene, porque no cuide, no sabía que iba a salir de pendejo Ah, me la ha liado, amigo Te la ha liado, amigo Amigo, pero se puede venir el one hit que... ¿Cómo va a usar pájaro salvo? O sea, le sabe, tiene cerebro, no tiene cerebro Amigo, ya no funciona, amigo Amigo, pero yo no me rindo No, la verdad no la debería creer, pero... ¡Ah, amigo, bueno! ¡Ah, amigo! Digo, hola, amigos de YouTube, estamos bien flipados, amigo Estamos en los 180 No mames, va a venir calm, nos va a follar todo ¿Calm? Si es calm, ¿no? ¡Casa, amigo! ¡Calm, amigo! Tengo el action de mío, el calm dicen allá Entonces, ¿sí cierto? El calm, Anabel ¡Calm! ¡Defil Crispin! ¡Ala, lo aguanta, amigo! ¡Me la pelan! Ok, déjame la pelan Espérame Déjame, ¿puedo? Ahí está Amigo, ¡uh! O sea, literal, hace dos combates combatimos contra el... Otro altomando Bueno, yo aquí sigo Aquí, eh Y amigo, le toca a otro, ahorita, mi mosa ¿Qué pasa? Echa nada, mi bebé, ya estoy preparado ¿Blaze again? Amigo, Blaze Pero yo tendría a otro tipo de lucha Es el que me dio un chingo de experiencia Amigo, mi Pokémon, aguantó el chingo de vida ¡Ah, qué aguantó! ¡Ah, revivió! ¡Qué verga! ¡Ah, amigo! ¿Veo en Shiny, viste? Me ha fallado ¿Shiny, no? No, es... No, es... Era God Sí, por el que es Shiny, que bebé Amigo, me ha matado a mi Poké God Y se curó toda la verdad ¡Se curó toda la verdad! Bueno, amigo Ya perdí a mi main, ya valió la verdad Yo creo Nada, amigo, no es cierto Tengo mi Lanzagot, amigo Güey, Lanzagot Ah, amigo, ¿cómo andan en sufrir? ¡Metashadow! ¿Dónde se, güey, qué? Ahí está, amigo ¿Sí? Y al final, en vez de el cas... El cas... Va a ser la tila, amigo Va a ser la tila ¡No, amigo, por favor! ¡Mírate ahora! ¡Ay, amigo, me lo manda! ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si me dio lo de... Lo de las cien mil Pero me valió a ver ¡Ese es Shiny, ¿no? ¿Está brillando? Vaya, amigo, es... ¿No es Tera? Es Shiny Amigo... El puto... Pendejo ese siempre... No es cierto Cuando brilla mentira A ver, espate El mío no brilla O sea, a ver... No, pendejo, pal No, el mío no tiene brillitos El mío no es Shiny Pero el mío no tiene brillitos Es exactamente igual El Shiny es... Oh... Pues ya sé, pero... ¿Por qué brilla? Porque así es, amigo ¡Qué mentira, amiga! Lo va a atrapar nada más para ese Shiny Amigo, a lo mejor ya se me fueron como 100 Shiny Porque no... No hay Shiny de color Porque no lo han programado ¿Eh? Shiny de color, yo Ok ¿Cómo Shiny de color? Pues no sé, amigo A ver... No quiero cambiar a ninguno, pero... Yo lo voy a cambiar, pero la va a cagar Ni me fijé en qué nivel estaba, ni nada A ver, amigo Pero mira, está brillando y no hay nada La he liado, amigo A ver... Necesito... Necesito... A ver, estoy viendo todo el tomando Sí, era la... La esta... La esta y así Sí, es cierto, porque está brillando Los brillos se parece que se buggearon del... Sí De la cagar, oye, la caga, oye La he liado, amigo La he liado, amigo ¿Qué me pasa? La animación A ver, podría flinchar el puto... Purpro, eh No... La he liado Primarina, eh Sí, sí Estos se buggearon las brillitos Me troleó el juego, amigo No puede ser Y amigo, el que mal está Y eso, no sé qué hacer Voy a dejar que me maten al Stunland Amigo... O sea, perdí un Stunland Como 30 niveles arriba O sea, wow A mi elección, chingo Ah, amplificado Ah, qué cabrón... ¡Hala, qué cabrón chica! Amigo... Se quiere follar, eh Y ni siquiera es... Este... Te das cristal, que más mona Mierda, ya no quiero cambiar Bueno, adiós Se intentó, amigo Amigo, yo estoy con la... Aprietas, no La aprieta... La aprieta, puta... Ah, bueno, la maté La aprieta, no Ay, Dios mío Amigo, si no la maté con un golpe Voy a ayudar Pistol agua, que mamarota... Amigo... Amigo... Amigo, pistol agua... Amigo... Pistol agua... a mi amigo va a sufrir y no puede con esta loca y tiene los papo ataque la avalancha no mames y así lo maté aguanta escadre el ala se aguantó el escadre el poque deidad divinidad el escapadre no es lo que está en el cien no 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 bueno ya me calmado es que tu escadre le hace a todos estos pendejos mira tipo me está el tipo fuego y tipo el tipo de jugada a mi aprecio no tienen ni más necesidades salvo ahora amigos para y se puede se cura se cura lo que no es tipo agua verdad hay que un montón de poco más todavía tiene uno tiene dos a mí ni me lo sacó con las putas vallas no me tiene hasta en el culo ni yo había perdido la verdad mi amigo duro a mí se viene el receta a mí ya deja de usar las vallas mío por favor allá ok me la e garcia esto más direct x ya tengo uno no no tengo a vivir a mí no la que olear fardísima tiene huevo que el pokémon final no le puede hacer terremoto a ese pokémon cual a mí no sé pokémoto la verdad a pokémoto no puede ser que va a estar toda la noche pinchalo pendejo no puede ser que va a estar todo el trueno no creo que exactamente hice mmmm toque twisty ok el estruendo juega un papel acá hay un papelón el estruendo juega un papel acá hay un papelón el papel ok va a ser algo de tierra ok va a ser algo de tierra es que va ok lo cierto es que me quito un montón y se cura un buen con la citrus berry ok no hace tanto ya me mató al flygón de cagada amigo por qué no hace tanto el psm el excepta el ok el pendejo ok no hace mucho va a cambiar tu puedes ganar ese wey mame que puto puto manejo me perdon me perdon a ver que cambia me enfado ok lo aguanto lo mato ay no puede hacer nada perfecto tajo no y luego one shot a smash on ahí está para el amigo le ganaste no es el segundo apenas pero no estuvo mal ahora aguanta mashon se saca la polla ya como sabe adiós sácate a su galletico mashon no tiene huevo no entiendo como es que eso si no lo acabo amigo se la aboco no es el amigo de que entre porque es el amigo ya casi amigo ok se la cambio ah pero creo que era más rápido no no es uno de los tiras se me había liado que este pendejo ocupaba aquel dedo para este pendejo se me había liado la has liado ahora en verdad que la he liado eh y se pinchar ok no me hice pinchar buen amigo joder bueno criticó y le hice una mierda bueno crítico el ciclona más bajo del mar lo que paraliza de ataque a la vez pues si no me ha hecho crítico voy aguantado bien en el 7 pendejo aquí se más rápido se pinche o amigo tú puedes echar en esa mierda que a nuestro blanco con el que te falleyes bueno lo bueno es que ya sólo le queda aceptar y se bajó el ataque especial un chingo así que amigo que ya me queda el arcanine amigo costó un huevo pero ya para sufrir con el otro pendejo no la tila está súper estúpidamente rota porque me costó mucho más a mí o la tila ahora de revivir a todo dios a todo dios adiós a mi dinero yo me pregunto qué va a haber más aparte de esos pendejos de tipo acero y la tila 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 no ya sé va a salir el pinche y bolo el bolo tierra viva mierda yo necesitaba algo acá pero para esto era el mecho no bueno la precisión puede ser bueno ok a mí ya voy con el cast ah no mira me salió otro wey qué león ah supongo que aquí hay campeones random no 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 este es muy rápido amigo es muy rápido a cambio protección a la mamón la verdad mamá guapo no que es el fire lash pues el fire lash incinerar flame travel lo falló el pelo tóxico hay lo maté hay que bueno que me aumenté el ataque especial no amigo lanzallamas o tóxico lanzagot amigo pues si lanzallamas o fire lash que es fire lash no lo ataque ah no hace nada ok sabes que se puede la wiki dentro había el palo la latido ignio vamos 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 ah pues si lash de latido fire de potencia pero salatles más especial la última basa no sirve mierda le he liao lo mío es que ya llegue con dios ah amigo pues ya se le pudo se hace que el último piso es el 200 entonces ojo amigo que nos dan puntuación y que ganamos así por penejo se viene nada más por chitos mira me gusta chitos si hay chitos ay si me mató mamá ok se baja la defensa ataque la defensa escadril sacate la o la poe amigo no no es más rápido que yo adiós amigo ahora mi escadril que es mi pokemon estrella no me está sirviendo de nada no puede ser el escadril ahí lo voy a shot tío no es que me lo matan de todo bueno bueno y puedo volar a go o sea y puedo volar a go a mi digo no me dejan hacer terremoto a gusto y para que lo meten los pepes ay 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 el zama se entra amigo mamá huevo no me mate wey ay no voy a poder atacar el pelea no me aguanto un chingulo mamá huevo 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 lo que aguanto el zama se entra no me va a ser justo si el mío tenía terapia deja que me mate entonces para matarlo con el lanzallamas mejor a mi estos pokemon son bien tanque que pedo mi hijo tengo miedo aguantarlo ay no lo aguanto el pendejo aumenta la velocidad pero no puede atacar buena ya te alcance buen amigo o sea te la pusieron mucho más fácil así por tu buena chilazo es que ya había batallido con el otro pendejo no mami ay yo con la pendeja que ya la tila con la puta chila literal ala amigo god a mi ni te salió ni puto si amigo el shiny con los brillitos ve a mi mira mi este está brillando viste shay gracias mi me trae mi meta no me me trae vamos a ver gracias como que no sea el grabo eso que bueno que buena estuvimos como medio de ahí como 3 sobre 2 2 días aunque velocidad amigo me sirve no en el final final voz final el fuego el pasado del futuro un vídeo ya llegué al nivel máximo que es el 200 amigos si no me puedes derrotar aquí y ahora no tendrás ninguna oportunidad wey dame algo bueno por favor wey algo bueno mi dinero no me no le hice nada qué tipo es esta mierda tierra tierra siniestro es siniestro planta yo pensé que era café ese color café a mí o te lo juro el café me agarra y cuasa bueno pero ya nos puso cinco barras al mes y bueno yo cuatro lo aguanta no lo aguanta verga what the hell amigo no ya amigo hasta aquí llegó el sueño y se curó sin llevar dirían por ahí o cuban amigo al amigo el flam y ariete ok se lo hace el team drive o no el dibujo a cada chico está muy chico aunque amigos se viene la tela vega la puede ser se pinchea se pinchea se pinchea mira la tela no puede ser mi mateo la mega biblia no lo voy a leer es la peli lo aguanta porque es dios este poco montos y porque va a tener la fácil y el amigo porque es más rápido porque es así que va cambiada le esperamos a entender amigos hoy dios hoy dios que ya me la voy a aplicar a la travesa y alice y se acabó el sueño amigo y luego qué tiempo tiempo la verdad aunque se acaba el fucking sueño amigo el sueño apuntó no al aguantó la cara de chica ok afortunado la vida de la vela y tela a la ala ala ok pero precisión no pero aquí amigo no me tocó la tila nerviosidad amigo no puedo liberar amigo es que se pega al menos de tu modo pero mío pero fuera no hay huevo rayo crítico y nada más de que tu nava pero fin yo me llegó a mi juego al más rápida día porque el aguanto lo que ya le quite 2 ya le he quitado 2 le he quitado mi amigo a mi adiós intento a ver qué le puede hacer llegamos lejos a mí no me hubiéramos todavía no me voy un domingo mi vapor y enlace por 4 a la verdad cuando ayuda a él por 4 el vapor y en 2 puntos a mí ahorita se ha confundido a mí no me preocupo el botón rincuaza el y tico hay aguanto porque ya le quite otra que aumenta la defensa mamón confunde este penejo el que el deo está rotísimo amigo valió verga la vida se confunde hasta el cuarto golpe o sea vete a la verdad y se quitó la confusión de la verdad y yo no sé si lo mate de un de un de un velocidad a la cambio me voy a cortar lo huevo llega lejos a mí me ha intento reflejo a la verdad ahora con flechas son especiales o física especiales más me cago me hago bueno más de la mitad casi de un golpe y se activan sus cosas que bueno al chile al ver las cosas que nos actúa a mí ya casi ya casi amigo lo casi punto que quedan lo que es y el puto shayza de los huevos lo que ching shayza porque es de los huevos se curtó la vida el penejo mierda estoy en la cagada estoy toda para bajar la defensa amigo amigo le sale un chingo cara asusto esa mamá y a mí me folla y ya tío y a mí no te asusta qué droñido bueno está trolleando porque leo el cambio tres veces seguidas reflejo a mí te voy a cambiar y me voy a ver lo que amigo un digo viento pendejo del ray cuasa carajo también hay que mirar ¿qué? bendigo viento le hice a mi amigo giro fuego que mierda de ataques al chile amigo la verdad que decepcionante como que giro fuego mamón ala no le dan me quedo un chingo ahí ah amigo pero ya la he hecho no no todavía me queda el ray cuasa y otro pokémon ah pues así de fácil cualquiera ok amigo tía esta tila está como tonta pues la tila me le da el cambio pone un tipo hada y ya no le hago nada ok voy a cambiar que sé que va a ser danza pétalo la la ya el puto cambio mira necesito el reflejo para aguantar un golpe del puto ray cuasa creo que soy más rápido pues eh no sé que se apuntó ahí se curó buena se curó dos barras de vida ajá bueno le quedaba una me hizo más daño de lo que pensé vamos no te cudes no te cudes solo no te cudes ah cambió mamona bueno pero te va a hacer daño ok ya se murió moludo 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 que especial wey hice danza yo gay fallo ah por el clima del ray cuasa ah pues si ah está el ray cuasa pendejo me cagas ya solo le queda una amigo ya la hice la atila no le sabe amigo que yo soy el verdadero champion me cagas me cagas amigo ha derrotado yo creo que me la pelas thank you dice la pendejo para ataque amigo la curación se me olvidó la he cagado ok necesito cuidarme amigo defensa ego pero no tengo nada de dinero defensa ni modo va a poder vete a la verdad como no tienes ni nada muerto es mi lugar te estás me voy a ir roleando es que tengo dos velocidades siempre voy a ser más rápido yo estamos empezando a pensar es el 200 a la mira eternatus amigo eternatus y hay diálogo este al final ay no se me dijo número a lo mejor algo interesante y la cara por el fondo no era nada a ver los si le lanzó una más todavía pues sí porque no porque hay huevo luego amigo terremoto casi casi me lo one shoteo no mami ala se flipó amigo y se subió todo y se subió todo ok se mamó se mamó sí a combate doble ay no mami voy a es que tipo veneno mamá ahora me estamos shoteando porque si y se cura ok como fallo mamón 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 mi mamón terremoto y mamón desarme amigo a no me mates dale cadres como se atreve pero fue poco eficaz mamón otros tipos pendejos veneno porque tiene que ser todo en él amigo pues para que le hagas terremoto pues le hago pero se cura y no lo mato no le quito más que una barra de vida por golpe o sea aquí le hago tres barras pero cuando se hace el pendejo nada me le quito una y me mató a mí mismo también a uno entonces sacado lo chico hay que saberlo le quito tres le cura todo y agarro una barra extra ok aquí voy a cambiar pero le puedo hacer nada más para joder nada sigue haciendo este pendejo mi amigo el que joder pulso trago ok no hace tanto trabajé la defensa me voy a cagar no puedo voy a aumentarme más la defensa la defensa que le bajé valió no pasó nada se fue sabático si lo que pasa es que sacó a quindra no lo ganamos así me lee me lee literalmente me lee que bajó la defensa ok bajo la defensa eso es bueno si tú sigas atacando la estunda porque me va a lograr te sube la velocidad son crítico ok a mi vida tiene la mitad eso es cuestión de ganar así miedo es que lo también es una pendejada lo de como se llama lo de la presión o sea tengo ataques que tienen menos uno de pepes que se bajó más la defensa vamos amigo pero sea extrema la verga refuerzo amigo ya solo un golpe va vengo y mata el stunland amigo se puede venir amigo que hace me está quitando los objetos no sé que está haciendo a ver lo mato de este o igual de un terremoto no recuperé chingaste a tu puta madre le voy a mate a mi arca en el momento le maté le maté con el terremoto ah magnífico amigo le gané que me asusté amigo le gané como venciste le gané amigo amigo lo clásico pues es el modo normal supongo a mí da un un modo sin fin a ese donde se consiguen los puntos imagina que nos